Es horrorosa la situación que se vive en la India en este momento, pero no lo era en febrero, por ejemplo, donde se creía que hasta la India podía escapar de las peores estadísticas, pero hoy la gente se muere directamente en la calle. ¿Y por qué esto preocupa al mundo? ¿Por qué motivo? Así es. Es importante subrayar que están, por cierto, los términos porcentuales. El país más poblado del mundo ha superado a China con sus 1.300 millones de habitantes. Amén de eso, la trepada que recién mostraban Laura y Jorge es escalofriante y generan un peligro para el mundo. Lo que es importante también señalar, Lalo, es el descuido que tuvo la India. ¿Por qué la India se descuidó? Se descuidó porque el gobierno que encabeza Narendra Mori se confió en ciertas apreciaciones para nada científicas. Como en la India no había estallado el nivel de contagios que había estallado en otros puntos, incluso no muy lejanos del Asia, llegó a la conclusión de que la población india tenía algunas características particulares que le permitirían no sufrir la embestida de la pandemia en la medida que la sufría el resto del mundo. ¿Cuáles serían esos elementos? Por ejemplo, que es predominante la población joven en la India. Entonces, que la juventud de su población era uno de los elementos, otro de los elementos en los que confiaron en el gobierno que encabeza Narendra Mori en la India, es que son tanto los gérmenes patógenos en tantas ciudades hiperpobladas, porque Calcuta, por ejemplo, o Bombay, actualmente llamada Mumbai, no es que son superpobladas, son hiperpobladas, y en los hacinamientos que se dan en muchas áreas urbanas de todos los rincones del país, hay tantos gérmenes patógenos y tantas enfermedades que llegaron a la conclusión de que la pandemia no estaba entrando porque tenían inmunidad propia por la particularidad de la cantidad de enfermedades que hay. Pero este es un virus nuevo, claro. Así es, y este es un virus nuevo, que es lo que debieron tener en cuenta y no tuvieron en cuenta. Entonces, confiados en que esos elementos preservarían a la India y por ende esos indicadores auspiciosos se mantendrían, se permitieron cosas que no debieron permitirse. Por ejemplo, realizar unas elecciones regionales en las que no hubo medidas de protocolos y de distanciamiento social, se dieron también grandes protestas masivas, hubo un caso por una protesta agrícola contra la política agropecuaria del gobierno de Narendra Mori, pero sobre todo había celebraciones religiosas que no debieron hacerse y que se hicieron y no debieron hacerse porque constan precisamente de ser masivos actos religiosos donde la gente se mezcla. Por ejemplo, hay una celebración que es la de la dosa Devi, que es una diosa con muchos brazos, del Olimpo hinduista, y es una celebración que incluso aglomera mucha más gente, se hace en los ríos sagrados, y no se hace todos los años, se hace cuatro veces cada doce años. Por eso cuando cae la fecha de esa celebración, los indios van masivamente. Y este año era sobre el Ganges. El Ganges no es el único río sagrado, pero es el río más simbólico, el paradigmático entre los ríos sagrados de la India. No el más limpio. No el más limpio precisamente. La celebración se hizo este año multitudinaria, como siempre, sin ninguna medida, sin ninguna medida de distanciamiento social, y eso sería parte de la escalada que le está haciendo poner los pies sobre la tierra. ¿Por qué es peligroso para el resto del mundo? Porque cuando las escalas son tan grandes de contagios, cuando son tantos cientos de miles y de millones los que se están contagiando, es más posible que las mutaciones del virus se aceleren, y esas mutaciones pueden, en esas cantidades, llegar a quedar afuera del margen de inmunidad que dan las vacunas. O sea, corren peligro las vacunas con el nivel de contagio que está teniendo por estos días la India, Lalo. Gracias, Claudio. Gracias a vos.